Con esto les damos permiso A seguir con los chistes de huevos Es culpa nuestra Bueno, supongo que a ti también te habrán inundado Con el Twitter, con la imagen De pedir compromiso Con una huevera con un huevo ¿Lo has visto? No Bueno, tú utilizas el Twitter normal Como la plebe Espérate, a ver si te lo puedo Tú que tienes el Twitter de influencer Que está hecho de oro Claro, el super Twitter Si cambias de pantalla en una de ellas Tengo el Twitter Dentro de una semana entre las notificaciones Tal vez llegue Vale, aquí está Bueno, esto de que De que la comida favorita de Europa En España es ¿Sonic? Espera, ¿puedes enseñar esto en pantalla de alguna manera? Supongo que sí Si lo cambio aquí Porque me he quedado loquísimo ¿Qué coño es esto? La comida favorita de los europeos Burger King Del Taco Chick-filet En España La comida favorita es Sonic Los españoles Me coméis esta Ahí está Joder, macho Qué grande Yo no sé No sé de dónde ha salido esta encuesta Pero que no haya aquí un McDonald's o un Kebab Me sorprende bastante España España era Amy desde el principio A mí sabes que anuncio me parece una mierda En Twitter Este de Sabemos que el inglés es el idioma más hablado del mundo Pero ¿sabes cuál es el segundo? Es el plan Tío, el primero es el chino mandarín El segundo es el español Y el tercero es el inglés ¿Qué coño me estás hablando? Hay algunos anuncios tú que son cremita ¿Te acuerdas del de Yo flipo Cada vez que mueves el ratón, por cierto Me descoyuntas esto Es que estoy intentando que desaparezca Porque me queda en una esquina y lo veo Perdón, es que quiero enseñarte lo del A ver si lo encuentro Es que, joder Entre tanto porno no hay manera, macho Ya, tío Porno, porno, porno Todo porno, todo porno Digo, mi anuncio favorito De estos de mierda Es el de Te duele la espalda Y tienes las manos sucias ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué? ¿No lo has visto nunca? No Es, es un, un Una historia de estas para el dolor de espalda Pero, pero en, en rolón ¿Vale? Y tienes las manos sucias Lavadas de las, guarro Ahí está Es como Joder, me duele la espalda de golpe Pero tengo las manos sucias Me lavo las manos O No, necesito quitarme estos dolores de espalda inmediatamente No, no es una parodia No, no, no Te juro por ti Es que eso ha salido en Eso ha salido en En televisión Y es Estos anuncios Intentan Intentan buscar Una complicidad con el Con el espectador En plan Estás cansado de que siempre te pase esto Y que se te quema el pescado Lo que sea A ver, es que es lo que te iba a decir yo O sea, en la tienda en casa esta Siempre hay Mierdas del estilo de Eres demasiado estúpido Como para saber por qué lado se agarra un cuchillo Exacto Hostia, macho Tremendo, ¿no? No estás harto de que te pase esto Y entonces el tío coge un huevo y lo tira por la ventana Sí No, nunca me ha pasado Son súper dispares Pero esa mierda ya directamente de Te duele la espalda y tienes las manos sucias Claro, es como súper, súper concreto Y normalmente esa complicidad que busca el anuncio es como Vale, ok, alguna vez me ha pasado Pero es que lo estás viendo es Te duele la espalda y tienes las manos sucias Es como No, no, no me ha pasado nunca No conozco a nadie que le haya pasado Es más, no he escuchado a nadie quejarse de Joder El otro día me dolía un montón la espalda Y tenía las manos sucias Y me tuve Y mira Cogí el bálsamo del tigre Me lo restregué por la espalda Y me hice la espalda unos zorros Porque me la llené de barro Es que no No pasa eso, tío Estás harto de que te pique el culo Por no limpiártelo nunca Tenemos la solución No, pero tienes que combinarlo con más cosas, ¿sabes? En plan Te pica el culo Y te han quitado el agua en tu piso Estás harto de limpiar los pantalones Pero no quieres limpiarte el culo Yo si tengo las manos sucias Automáticamente me las lavo, tío Que asco llevar las manos fringadas Pues no, pues no Eh, ojito En pantalla tienes el Lo de Pedir compromiso ¿Preparado? Lo veo, lo veo, lo veo ¡Pah! Toma ya ¡Ay, ay! Espera, sí Lo había visto, lo había visto Cuando menos te lo esperas ¡Egg! Cuando menos te lo esperas ¡Ja, ja, ja! 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 Silver fue el que creó ese meme Porque es youtuber Y está en plan ¡Chócala! ¡Ja, ja, ja, ja! En la mano tengo dibujado un ¡Egg! ¿Quieres chocarme la mano Pero te da asco Que las tengas sucias? ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Se suponía que tenía que brillar entera Pero esta es la única zona Que no es tan llena de mierda ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¿Listos? 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 ¿Listos?